yo soy miriam román de cielos suculentos y más te invito a ver este vídeo y este vídeo se trata de plantar una planta de romero y de enseñarle a mi nieto que hay que reciclar que hay que ayudar al planeta este vídeo en este vídeo tuvo a ver varias cosas como la hechura de una maceta no ya estaba hecha en el vídeo anterior está la hechura de la maceta pero si está ahí estoy buscando la tierra la busqué del patio ligue arena con arena con cacarita de pino con hojas del patio y así de para darle una buena base a la al romero para que crezca entonces ahí le estoy buscando y vamos a ver cómo va funcionando todo este vídeo yo te saludo te invito a terminar de verlo para que te relajes un poco ahí estoy recogiendo la y fue que la recogí la tierra y así vamos en una bolsa plástica fue que la eche pero bueno está muy buena la tierra vamos a seguir viendo cómo va el proceso mi nieto me ayudó mucho mi nieto me ayudó podemos ver ahí como le recogí la tierra y vamos ahora a plantar en esa maceta que mi nieto pintó el vídeo usted puede verlo que ya está subido donde él estaba trabajando haciendo la maceta ahí estoy poniendo las la base para la para la siembra y está mi nieto ayudándome a a tener la centrada porque siempre que siempre una planta dicen que yo no la pongo centrada ahí está centrada porque me ayudó a agarrarla y siempre me dicen pero que tú no la cien centra la planta y yo no yo la dejo chueca de lado y después le pongo una piedra y con la piedra la arreglo así que yo le hago entonces este ahí la estábamos haciendo las dos hicimos esa hicimos la de la de la de la copa también planteé dos plantitas para no poner todos los huevos en una sola canasta hicimos tres una en el piso una copita y otra ahí a ver cómo nos vas a ir ya ahí está bien ya mi nieto dijo bye los niños son así después quería sembrar más que busque mamá más plantas porque que estamos en invierno y aquí no es como nueva york que tanta planta todo el tiempo ustedes vieron cómo estaba en el vídeo que el último vídeo que yo lo llevé a hondipo como estaba aún en invierno estaba llena de planta 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 de follaje suculenta cactus de todo usted puede ver el vídeo ahí en el tour el último tour de donde entre así está quedando la copita también que también fue mi nieto quien la pintó me gustó mucho el detalle de la flor que le puso verde pero yo habito mucho mucho cosas de verde con azul y quedan bonito la combinación es una combinación media rara para la gente que le gustan las combinaciones pero a mí me gusta mucho inclusive si ve el vestido que tengo puesto tiene flores rojas hojas verdes y flores azules son como hortensia pero yo me encuentro lindo ese vestido yo no me lo pongo casi porque no tiene manga y entonces siempre tengo que ponerme una suera porque a mí me gusta salir sin manga porque tengo los brazos así que saben que yo tengo muchos años ya entonces digo ay yo no quiero andar con los brazos afuera pues yo soy cristiana y tengo esos brazos gordos y y así vamos un paso a la vez pero sí sé que verde con azul combina muy bonito inclusive estoy pensando hacer un jarrón verde con azul ahí estoy recogiendo las chipitas que cayeron porque aunque puse la bolsa como quiera cayeron siempre me caen más cuando hay adentro si afuera uno no se fija tanto que cae porque adentro es más fácil que caigan pero no tanto así como como así esta muchachita dios mío oh 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 my god dios my god di wow wow ya están listas las dos mi nieto se puso enojado porque quería plantar en la roja pero para la roja yo necesito algo como un potos o algo así que cuelgue para pondrín darlo para guindar lo dale la leche al bebé tuyo dale la leche a tu chichín anda ven ahí voy llevando la planta para para abajo a ponerla donde la voy a dejar a eso le daba poniendo el té que hice que le subí un short con el té como lo hacía y también está aquí en este vídeo yo creo cómo se hace el té entonces este ahí lo estaba mojando para que porque ya está pero me lo tiene como cinco días que que está cortado más quiere decir que no importa porque no nos hay yo creo que tanto de viernes y no no antes de viernes no no pasa así para 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 no tiene ya está cicatrizado aquí voy a ponerlo voy a poner aquí 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 por aquí por acá por allá donde es que lo voy a poner qué pacho mi amor esta muchachita entonces estoy buscando un lugar que me guste para ponerlo o sea que me guste y que también me le dé el sol y también no me le dé tanto sol sino que que me dé el sol no que me le dé tanto sol sino eh diferente entonces lo puse ahí aquí está mi nieto haciendo un hoyo pero ahí yo lo encontré muy bien parmesal la tierra y fui a hacerlo de ese otro lado ahí lo perdonen que un pedacito no le ganaré porque esta muchachita rinde mucho entonces tuve que estaba haciendo el hoyo para por eso para hacer el pomero esa que me quedó que también está en tígerita buena y en tiene está mojado con el agua del té entonces hice el hoyo y lo puse con todo el plástico porque no se desperrame la en la tierra pero como quiera ustedes saben que plástico es degradable porque su papel o sea que no hay problema con eso con que lo haya puesto así le estoy retirando las hojas porque los limpiadores no vaya a ser que me la dañen ahí la estoy apretando como los campesinos que la aprietan con el pie así dice lo apreté con el pie esperando que se me dé porque por eso no puse todos los huevos en una sola canasta por eso dividir romero pero yo voy a pasar por la casa donde está la mata que le firmé una vez y voy a buscar una fresca y de una vez que llegue de una vez la voz la va a plantar eso lo voy a hacer antes de irme si dios quiere me bien miércoles o si no cuando mi hijo venga así quedó la plantita ahora le estoy poniendo un padrino ahí está mi nieta paseándose en el lodo llenándose de cosas mi nieto está haciendo maollo porque él quiere muy tiene mucha energía y quiere mucho trabajar entonces yo voy a buscarle una cabeza de ajo que yo vi allá alante tirada y que tiene repollito nosotros le decimos repollito cuando ya tiene la cosita afuera la cosita verde afuera así nosotros decimos repollito ahí está haciendo los hoyos para el ajo pero él no es muy bueno haciendo hoyo y ahí voy a buscarlo él me dice que compro un colín para él hacer un gran hoyo pero para hacer un gran hoyo no un colín que hay que comprar es un cosa una yo no sé cómo llama pero una cosa de ese hoyo no un colín no sé cómo se llama y yo le estoy firmando de arriba mira la otra donde dejó el muñeco un muñeco que ya no lo sueltan ni a ver ni a a bueno ahí está el ajo lo vieron mírenlo ahí vamos ahora a plantarlo en tres partes pues lo mismo que le dijo ahorita que todos los cosas no se ponen en una misma maceta yo no sé cómo se planta el ajo pero como ese está así pues a tiempo y afuera de tiempo porque yo no sé cómo se planta el ajo yo no estoy acostumbrada a cosechar cosas así que ya vamos a ver hay minutos haciendo el hoyo para estar a ponerlo al ajo y el caso de cosas con los niños ustedes saben cómo pero yo ni bueno disfruto mucho porque cuando uno pare uno no puede porque no está bien ocupado entonces con los nietos ya es diferente yo no tenía tiempo ponerme a sembrar con aunque a veces sí porque yo trabajaba independiente que trabaja independiente es bien diferente la cosa yo trabajaba independiente y así tenía un tiempito de hacer las cosas ahí se puso bravo porque encontró un trapo que sigue eso de nosotros quien tiró ese trapo ahí yo le estaba diciendo la tierra es reciclada mi amor donde quiera que tú vayas ya alguien pasó por ahí no hay un sitio que no se haya hecho algo ya dice la habilidad que todo lo que tú haces fue hecho ya ahí estamos poniendo lo está poniendo con la cabeza con el tronco con las raíces para arriba y le que era dios que no me pongan un copyright por esta muchachita porque estoy oyendo la música si me ponen un copyright por esta muchachita porque no tengo que borrarle la ponen los míos ese pedazo bueno ya ahora estamos buscando dónde poner la última preta niña no me deja ni piel y pisa qué para qué ahí estamos plantando la última yo le estoy diciendo que los hoyos no se hacen mirando como ancho los hoyos se hacen para abajo dice cómo entonces ahí yo le enseñé cómo que se hace un hoyo porque es lo que está haciendo un pelado ahí en la tierra un pelado en la tierra ahora yo le he le digo préstame y ahí hice yo el hoyo para hacerlo bien para hacerlo bien yo hice el hoyo entonces aquí va mi nieta ya que no vamos para la otra parte vamos y ella con una pelota ajena yo le digo mira estamos no nos hemos mudado ya tú estás cogiendo cosas ajenas tú quieres que nos echen antes de mudar no tuve que quitarse la pareja la entonces entramos por esta puerta cerramos la puerta y fuimos a la otra mi nieta no se dio cuenta y se puso a gritar cuando vio que es que lo mamá yo le dije pero yo te dije que venga para la otra puerta mami entonces este yo pues nada ahí estamos terminando el vídeo pero miren miren cómo baja esa sabia miren para no caerse miren baja de largas miren los muchachitos son sabios miren todo ese calor lo baja ella sin caerse y esa era tú que serás tú me sí 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 esa soy yo mírate que seré tú mírate ella está bien brava que linda tan sabio que son los niños bueno entonces ya ustedes saben suscríbanse a mi canal denle like, comente, comparta yo espero que mi historia te impide y ponga a los niños también ayudar a lo que tú estás haciendo yo soy Miriam Román de Cielos Suculentos y Más bye, cuídense mucho mucho, mucho, mucho